Una de las preocupaciones más grandes que tenemos los argentinos es el tema de nuestras criptomonedas, más que todo aquí en Argentina. ¿Por qué lo menciono? Por el tema de la FISB. Hace muy poquito salió un comunicado que realmente tenemos que hablar y al final vamos a hacer una conclusión acerca del tema. Vamos a la intro y comenzamos. Bien gente, vamos a hablar de este tema. Yo sé que muchas personas en mis redes sociales me empezaron a enviar este mensaje que ahora te voy a mostrar, donde realmente es bastante preocupante referente a los exchange en criptomonedas y cómo cuidar nuestro sabor. Creo que esto es súper, medio importante. Así que vamos a hablar de este tema. Bien, acá tenemos dos artículos súper importantes. Uno, la fecha es del 7 del 10 del 2021, o sea, ya pasó un par de días. Que nos dan un poquito de lo que está haciendo la FISB y la limpieza que está haciendo, digamos, de los diferentes exchange para empezar a generar pánico y temor referente a este tema. Bien, este es uno, sí, ya lo hemos tratado en el canal, digamos, hablando de lo que está sucediendo y este es más actual, sí, de alerta detrás del avance del Banco Central y la FISB va por los ahorristas en monedas virtuales que en viste contra los exchange. Y la fecha es del 25 del 10 del 2021. Bien, yo lo voy a poner aquí en negro, ustedes ya saben que se va a leer un poquito mejor, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito acerca de este tema porque obviamente preocupa y yo obviamente los entiendo. Varias campañas recibieron un pedido de información bajo declaración jurada, lo que alimenta las versiones sobre el inminente regulación de este sector. Esto es solo la punta del iceberg, llegará más a medida de fin de año, o sea, esto es tremendo. Había sido una premonición compartida por los importantes empresarios cripto. Hace unos días, cuando este medio anticipó exclusiva, los importantes bancos estaban cerrando cuentas de los exchange argentinos. La expansión no había sido citada por la plataforma de iProfesional ante la falta de confirmaciones por parte de varios de los colegas, pero en las últimas horas el temor al rigor es real. En efecto, avanza la autoridad monetaria. Uno de los organismos determinó las firmas de ese sector. Fue secundaria en los últimos días por una medida del otro gran cuco de la AFIP. Suena el timbre y no lo atiendo ese, ni aunque sea el repartidor de Rappi, como algo de broma. Un empresario cripto consultó a la plataforma de iProfesional en referencia a una correspondencia que recibieron casi todos los exchanges por la agencia que lidera las Mercedes de Marcos Point y que encendió las alarmas de la industria. Desde acá dice, luego del banco, la AFIP va por los ahorristas en cristo monedas y emite contra los exchanges. Reportarán la operación de un usuario que haya movido altas sumas. No, si te digo que está tremendo. Estas empresas ya son sujetos de información de la AFIP y del banco central. Cierre de cuentas. El principal banco da soporte al íntimo exchange en la cierre de cuentas. Los usuarios tuvieron problemas para retirar los fondos del gobierno. Bueno, esto es bastante fuerte. No quiere que se conviertan en billeteras. Perfecto. O sea, no quieren que depositen más plata en los exchanges. Y impiden que generen un CBU, clientes que no estén cubiertos en el caso de embargo. El banco central mira con atención qué hacen los intermediarios financieros. ¿Qué es lo que se viene? Esto es bastante fuerte y lo tenemos que mencionar. Las empresas buscan mayor representación en la cámara vintage. O sea, que todo esté regulado. El diálogo con las regulaciones está trabado. O sea, ya sabemos que todo está trabado. Bueno, antes del fin de año llegará un nuevo proyecto de ley cripto. Atención a esto. Esto es importante. La AFIP y el banco central actuarían como fundadores de monitoreo. Bueno, bueno. Y después la CNB sería la autoridad de la aplicación. O sea, mantendrían todo ahí súper controlado referente a la cuestión. La semana pasada varias empresas cripto recibieron en su dominio una notificación por parte de la AFIP bajo el título F8600 y que hizo temblar el pulso a más de varias empresas. En primer lugar, la masiva indicada en los exchanges deberían indicar el organismo tributario y el circuito de dinero dentro de las plataformas. Nada fuera de lo normal, ya que son agentes de información al organismo. En segundo término, y lo que más inquietó a las compañías fue la entrega de reportes bajo carácter de declaración jurada. Con más información pormenorizada sobre los usuarios que afectuó mayores operaciones durante noviembre del 2020. Algo que va en contra de la privacidad que provee el mundo cripto. Si te digo que la idea es, digamos, cuidar nuestro dinero, que no nos metan las manos en el bolsillo y obviamente ellos lo que están buscando es eso. Es un absurdo, dice. En la industria de información sobre las transacciones del formato digital pueden buscar como si fuera un Excel y ver todo ordenado. Mandaron uno hasta un millón. Es decir, que todo se pueda ver. No se entiende. Se quejan. Los empresarios pisan fuerte la economía del cripto local. Uno de los colegas, en cambio, comparte su propia interpretación. Quieren que apuntemos con el dedo a los clientes que movieron grandes sumas. Es decir, los representantes de las plataformas, en vez de echarle la culpa, digamos, a ellos mismos, le van a echar la culpa a los clientes, o sea, a nosotros, los que usamos la plataforma. Pero son datos que ellos ya tienen. Buscan que tengamos un rol de política que no nos corresponde. Esta vez, la avanzada de las autoridades encendió las luces de la alarma dentro del sector, al punto que escaló hacia las cámaras vintage argentinas. Acordó la frecuencia de Zoom sobre el tema. Según indicaron dos fuentes, la entidad tenía agencia fuertemente marcada por el sistema de pagos, en especial por la voz del cantante de Mercado Pago. En estas últimas reuniones virtuales se desempolva el viejo reclamo, ya que la industria blockchain posee mayor responsabilidad. Según las declaraciones de la plataforma, varios empresarios la idea es avanzar en una subcámara al entender que los problemas cripto tienen necesidad y pedidos específicos a cara de una inmensa regulación. Bueno, gente, no me voy a detener a leer esto porque es bastante, es bastante el rol del Banco Central. Ya sabemos que el Banco Central siempre pone la mano donde no tiene que poner. Pero bueno, es bastante. No tengo ganas de leerlo porque ya va a ser eterno este video. Lo que sí quiero mostrar es lo siguiente, gente. Lo que sí quiero mostrar es lo siguiente. Este es un mensaje para dar temor a la gente. Este es un mensaje para dar temor a la gente. Si bien es verdad que las plataformas de Argentina donde uno puede comprar criptomonedas están de hace rato reguladas por lo que es la FIB y el Banco Central y no nos tiene que sorprender para nada. O sea, realmente esto ya lo tenemos que saber. Obviamente, obviamente, yo lo voy a mostrar ahora. Me puse en contacto con mi contador porque como sé que mucha gente le interesa este tema y quiere saber al respecto, y obviamente soy yo el primero en querer saber, le pregunto a mi contador que opera criptomonedas. Es un grosso. Realmente pocos contadores que operan con cripto. Le pregunté qué onda acerca de este tema. Y quiero mostrarle la respuesta que me dio el contador. Espero que ustedes, obviamente, lo tengan en cuenta y al final vamos a hacer una conclusión al respecto. Bien, aquí estoy con mi contador que la verdad es un grosso. Y, a ver, le voy a hacer escuchar primero lo que él me dijo y al final le voy a dar el contacto porque sé que mucha gente quiere saber al respecto y sé que realmente les va a ayudar mucho la información que va a estar compartiendo. Así que le voy a subir el volumen para que ustedes lo puedan escuchar y le voy a dar, o sea, como ustedes vieron aquí, le mandé lo que es la captura de esto que estamos hablando ahora y esto es lo que él me dice a mí para que yo me quede tranquilo. ¿Sí? Vamos a escucharlo en este preciso momento. Hola, Mati, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mirá, es noticia vieja. Esto ya desde el 2019, AFIP está pidiendo informes, pero a las plataformas locales, ¿sí? Por eso la recomendación de siempre de seguir operando en Binance. Las plataformas locales, todos los años, cuando presentan sus balances, ¿sí? Quedan reflejados los movimientos que van teniendo los ahorristas. Se agarran por ese lado. Pero insisto que son las plataformas nacionales. Bien, perfecto. O sea, más información que esta no pueda haber. Adicional a esto, le voy a compartir el número. ¿Sí? Mirá, se lo estoy dejando acá. Ahí lo tienen, ahí está el número. Sí, ahí pueden ver el número de mi contador. Es un grosso, de verdad. Realmente vale la pena. Creo que es una persona que uno puede compartir y alguien que sabe mucho de las criptomonedas. Obviamente, gente, obviamente. Si van a hablar con él, pues ya le acabo de compartir lo que es su contacto. Pueden hacerle una pregunta. Pero si van a pedirle asesoría, ¿sí? Tienen que pagarle. Porque es un profesional y como todo es su trabajo, ¿sí? Como sé que muchas personas me lo han estado preguntando, realmente yo lo he traído al canal varias veces. Y si a ustedes les gustaría que lo traigan nuevamente para hablar de diferentes temas, háganmelo saber, ¿sí? Como me lo van a hacer saber en los comentarios. Pueden dejar un comentario haciendo preguntas acerca de lo que quisieran hablar con el contador. O sea, lo que quisieran que él responda, ¿sí? Además de obviamente pedirles que si llegamos a un promedio de por lo menos más de 100 me gustas en este video, lo voy a traer al canal. Y eso va a depender mucho de ustedes. En este momento mi internet, en el lugar donde estoy, pues yo ya no estoy en donde estaba antes, me he mudado. Mi internet no es muy bueno. Así que posiblemente no sé si lo pueda hacer en vivo a lo que es la entrevista con el contador si es que llegamos a los 100 me gustas. Así que si no llego a hacerlo en vivo, lo hacemos grabado. Para ello lo que les voy a pedir es que ustedes hagan sus preguntas aquí en este video, aquí en los comentarios, ¿sí? Para que yo los pueda recopilar a las preguntas. Entonces hablo con él, ya me lo voy a hacer grabado y lo traigo al canal respondiendo sus preguntas. Porque evidentemente el vivo en este momento creo que no va a ser muy bueno porque no va a salir con la calidad que me encantaría ofrecerle a ustedes. Así que bueno, esto es todo lo que tengo que decir referente a este tema. Espero que ustedes puedan entender que en realidad, como dijo el contador, esto funciona en las plataformas de exchange locales. Es decir, todo lo que corresponde a Argentina. Pero uno puede ir tranquilamente a una plataforma como Binance o Crypto.com o diferentes plataformas que son de afuera y que no corre el riesgo argentino. Eso realmente está bastante, bastante bueno y nos puede ayudar. Además de eso, obviamente, yo les invito a que su dinero no lo pongan en exchange y guardarlo ahí nomás, sino que lo pongan en una wallet. Una wallet puede ser una wallet como Metamask, puede ser una wallet como Truth Wallet o puede ser una wallet fría, como lo que puede ser Trezor o Ledger Nano que ya les he mostrado muchísimas veces en el canal y que realmente es muy, pero muy bueno. Nada más por este video. Espero que te haya gustado y servido. Y si es así, ya saben, gente, dale un me gusta, suscríbete al canal para no te pierdas ningún video. Ya saben que aquí compartimos muchísimo contenido de valor y que mucha gente pide un video. Yo investigo el tema y lo trato de traer al canal para que más gente pueda enterarse. Si son buenas noticias, la traemos. Si son malas noticias, la traemos y buscamos alternativas para que, digamos, poder aliviar un poquito la situación. Nada más, gente. Muchísimas gracias por el apoyo que estamos teniendo. Gracias porque estamos creciendo y vamos por más. Nos estamos viendo, ¿dónde? En un próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!